¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me entiendes? Entonces, ya ahí ya no pude más, exploté, porque aparte, este, nunca logré que me entendieran, ¿verdad? Y son muchachos de buena voluntad, gente decente, no es que sean, no son, este, gente mañosa ni nada, no, sino que, que no entendieron nunca la propuesta de la perfección que yo requiero para mis obras, ¿ves? Entonces, este, ya ayer les dije, señores, yo no puedo presentar, esto así es el último día, esperé hasta lo último, buscaré este teatro y buscaré, este, una gente que se acomode más con, con la calidad que yo quiero para presentarle al público porque no está bien, este, presentarle al público una cosa mal hecha, ¿no? Oye, o sea, pero tú ya tienes la, la obra trazada, dirigida, todo... Está perfecto, ya nada más, cuestión de las bailarinas, que me las cambiaban, siempre, siempre llegaban dos bailarinas nuevas a suplir a otras, yo, señores, yo, yo tengo 74 años, yo puedo bailar 40 minutos, no puedo bailar dos, tres horas, para enseñarles el ritmo del Caribe, que las bailarinas ya ahora no lo saben, pues tenía yo que ponerme ensayar con cada una de ellas, y ya que medio sabían, llegaban dos distintas, pues otra vez a darle dos horas, pues no, no está el cuerpo para eso, ¿no? No, ni el tiempo, ni el, ni las ganas, ni nada. Exactamente, entonces, no puedo presentar una cosa a medias o a la y se va, no es así, yo, o sea, tengo un récord de 52 años, no es por nada, pero las mejores películas quizás son las mías, amén de varias opiniones, pero ahí están, las clásicas, además, el título de hace 40 años, es decir, hay cuatro o cinco mías, ¿no? Las novelas igual, igualmente las obras de teatro, yo no puedo presentar algo así, y menos algo tan importante como, como esta obra, que me parece que va a marcar una, un teatro más, de más calidad, más completo, más diferente, ¿no? Claro, oye, Andrés, entonces, a ver, entonces, ahora es, eh, ¿te quieres asociar con algún productor teatral? Con un productor que tenga teatro, que es lo que hace falta, ¿verdad? Y, y bueno, ya, ya el teatro tendrá sus aparatos, este, del teatro listos, ¿no? Como son las, pues, este, como se llama, las luces, la música, los micrófonos, ¿me entiendes? Y sus ingenieros que, que sepan su negocio, hacerlo funcionar, ¿no? No has hablado con nadie, Andrés, no has hablado con nadie. No, no he hablado con nadie, este, estoy esperando, pero no sé si, eh, o sea, que quiero a alguien serio, no quiero andar haciendo tres corajes diarios, ¿no? Que es lo que me pasó con esto, ¿no? Claro. Porque, por falta de capacidad de tener las cosas listas, la publicidad, la música, esto, lo otro, ¿no? Te suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.